El 22 de marzo de 1979 se convertiría en una fecha trágica dentro del ámbito político. Esta es la trágica historia de quien es considerado uno de los mejores alcaldes de nuestra ciudad capital y que en aquella época le daba esperanza al pueblo para un gobierno que prometía cambios dentro de la población guatemalteca. Manuel Colón Margueta era el fundador y máximo líder del partido político Frente Unido de la Revolución, FUR, y había dicho una premonición sobre su muerte tres días antes. En aquel tiempo mencionó, inscribieron a mi partido, pero a cambio quieren mi cabeza. Colón tenía 43 años y fue ejecutado junto a sus guardaespaldas, identificados como Héctor María Celada e Hilario Hernández Rodríguez. Esto por un grupo de hombres fuertemente armados que le interceptaron el paso en la tercera avenida y cuarta calle de la zona número 9, a inmediaciones del Parque de la Industria. El líder político se dirigía a la Universidad de San Carlos de Guatemala. El licenciado Manuel Colón Margueta estaba casado con la señora Ana Boguinini de Colón, con quien procreó cuatro hijos, siendo estos Manuel, Lorena, Mónica y Rodolfo. En el año 1964, luego de un periodo de ausencia regresó al país. Más adelante se asiló en El Salvador durante el gobierno del presidente Miguel y Dígor Asfuentes. Previo al gobierno de Julio César Méndez Montenegro, regresa a Guatemala y participa en las elecciones como candidato a diputado, ganando una curula en el Distrito Central. De igual manera participó en las elecciones generales de 1970 como candidato a alcalde de la ciudad de Guatemala y ganó con una mayoría abrumadora. En ese periodo fundó la Asociación Nacional de Municipalidades y siempre se mantuvo a distancia con el presidente de la República de ese entonces, general Carlos Arana Osorio. En marzo de 1976, luego del terremoto, fue víctima de un atentado en el cual sufrió heridas de bala que ameritaron su hospitalización por varios días. Al concluir su periodo, inició las agencias para que se inscribiera en el Registro Electoral como Entidad de Derecho Público al Frente Unido de la Revolución, FUR. Tras múltiples gestiones logró finalmente, y apenas 16 días antes de su asesinato, se inscribiera a su partido. Coló Margueta, abogado y urbanista, fue destacado diligente estudiantil de la Universidad de San Carlos de Guatemala y un líder político que sin duda dejó marca en Guatemala. También es recordado como uno de los mejores alcaldes de la ciudad capital, porque implementó programas sociales y fue crítico con las dictaduras militares. La historia cuenta que Coló Margueta recién había salido de sus oficinas ubicadas en la sexta calle 7-55 de la zona número 9. Desde hacía algún tiempo, acostumbraba a viajar en distintos vehículos, ya que tenía el conocimiento que lo estaban siguiendo hombres desconocidos. Ese día, siguiendo las tácticas habituales, salió de sus oficinas y condujo su automóvil de fabricación alemana. Se informó que el vehículo donde se transportaba el líder político y sus guardaespaldas, llegó a la altura de la sexta calle y sexta avenida, cuando varios hombres, que se conducían en un automóvil y dos motocicletas, le dispararon varias ráfagas de ametralladora. Los hombres pensaron que el licenciado Coló Margueta se conducía en el automóvil Mercedes-Benz y por eso en un principio dispararon contra este vehículo, dejando gravemente heridos a los dos guardaespaldas. Manuel Coló Margueta, al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, aceleró la marcha de su automóvil para tratar de escapar, logrando llegar hasta la tercera avenida y cuarta calle de la zona número 9, en donde lamentablemente, cuatro hombres a bordo de dos motocicletas le dieron alcance y lo ametrallaron. Posteriormente se conoció que recibió 40 impactos de bala en distintas partes del cuerpo. Un testigo dijo que vio a un hombre que se bajó de una moto de color negra y se acercó hasta el automóvil del licenciado Coló Margueta para darle el tiro de gracia. 15 minutos después del hecho, se hicieron presentes al lugar el licenciado Gustavo Coló Margueta y la señora Lulú Coló Margueta de Errarte, ambos hermanos del dirigente político. La señora Colón de Errarte, al ver a su hermano bañado en sangre, sufrió un fuerte shock nervioso, pero luego se normalizó y dijo que por fin los enemigos de la revolución habían acabado con uno de los líderes máximos del país. «Te han matado, hermano querido», dijo. «Pero prefiero verte muerto y no vendido al grupo que detenta el poder». «No lamento tu muerte y no lloro por ti», continuó diciendo. «Lloro por este baño de sangre que se está viviendo en el país». Mientras tanto, el licenciado Gustavo Colón, mostrando serenidad, abrió la portezuela del automóvil y besó a su hermano que yacía en el asiento del piloto. «Te asesinaron, hermano mío», fueron sus palabras. Luego se aferró al cuerpo del profesional y lloró calladamente. Posteriormente a la llegada de la prensa, Gustavo Colón dijo que tomaran las fotos que quisieran para que el pueblo conociera la forma en que se había dado muerte a su hermano. Esta es la respuesta de la inscripción del FUR. «Acuso al gobierno y a los grupos de derecha organizados, de la muerte de mi hermano, para jugar con los derechos del pueblo». El gobierno autorizó la inscripción del FUR, pero luego mandó a dar muerte a su máximo líder», agregó en aquel entonces. A la condena del asesinato se sumaron numerosos dirigentes políticos, miembros del FUR y de otros partidos. Los restos de Manuel Coló Margueta fueron velados en funerales Reforma, luego lo trasladaron al campus de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde tenía a su cargo varias cátedras de abogacía. Debido al multitudinario funeral y a los distintos homenajes póstumos, tanto en instalaciones del FUR como en el Paraninfo Universitario, su entierro se dio hasta las 18 horas en el cementerio general de la Zona 3 capitalina. De acuerdo con la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, el crimen en contra del licenciado Manuel Coló Margueta fue ejecutado por un comando del Estado Mayor Presidencial. Los testimonios de testigos señalan que el Estado no escatimó recursos para matar al líder político. Vehículos, motociclistas y hasta un helicóptero fueron utilizados en la operación. También se dijo que el general David Cancinos observó el crimen desde un helicóptero que sobrevolaba el lugar. Documentos encontrados años después, en el archivo de la extinta Policía Nacional, revelaron lo que era un secreto a voces. Coló Margueta fue espiado y controlado en sus 22 años de vida política. Desde sus inicios, este político ya representaba un peligro para los altos mandos de aquel entonces. En el 30 aniversario del asesinato de Coló Margueta en el año 2009, el gobierno del presidente Álvaro Colón, sobrino del exalcalde, entregó una conmemoración a familiares en homenaje póstumo, la orden del Quetzal en grado de Gran Cruz y se pidió perdón porque agentes del Estado participaron en el asesinato del dirigente político. El vicepresidente Rafael Espada fue el encargado de pedir perdón a los hijos y hermanos. Gracias. 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 Gracias.